Si públicamente dice, si Castillo se va, yo me voy, ¿qué es eso? Bueno, lo dijo y está ahí en su video, cualquiera lo puede buscar en redes sociales, ¿no? Eso es traición. Yo no defendería a una persona que es traidora ni felona. Te lo digo claramente. Si el presidente lo matan, yo me voy con el presidente. Y desde acá le decimos al Congreso, no a la vacancia. Benji Espinosa asegura que no asumiría la defensa de Dina Boluarte, pues la considera una traidora. Y cuenta además algunos detalles de cómo Boluarte cerruchó a Pedro Castillo, a pesar que había dicho que se iría con él. Veamos. ¿Usted asumiría la defensa de Dina Boluarte? No. ¿Por qué? No me parece mala persona. De hecho, está bien defendida por Juan Carlos, me digo. Pero me parece que es una persona que traicionó al presidente Castillo. Y eso te lo puedo confirmar. Entonces es una persona artera a su juicio, ¿no? Por supuesto. Y te voy a contar una anécdota, no sé si se conoce. Vino una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de visita. El presidente Castillo, con la ministra Boluarte, lo recibe por la mañana. Por la noche el presidente se entera que ella estaba reunido con los miembros de la Comisión. Eso me lo contó el presidente a mí. O sea, ya lo estaban cocinando. ¿El presidente qué es eso, Leo? Lo están cocinando. ¿Qué es eso, Leo? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Lo estaban cocinando. ¿Y si públicamente dice, si Castillo se va, yo me voy? Bueno, lo dijo y está ahí en su video. Cualquiera lo puede buscar en redes sociales. Eso es traición. Yo no defendería a una persona que es traidora ni felona. Te lo digo claramente. Con mucho respeto que pueda tener hacia la persona. Pero una persona así no es digna de mi confianza ni de mi representación. Soy claro. Al pan, pan y al vino, vino.